El Congresista Juan Carlos Seguren El Congresista Juan Seguren El Congresista Juan Seguren ¿Qué podría originar en todo caso estas declaraciones que ha dado? Bueno, la sensación que se puede dar en el Cuso y en el propio Poder Ejecutivo es que estamos decidiendo dejar sin efecto el proyecto Majesiguas. Yo creo que hay que ser claro. Si por ahí hay alguna posibilidad de Cibayo, como otro proyecto adicional, que lo vaya trabajando el gobierno regional sin estar hablando tanto. Hay que trabajar y no hablar. Ese sería el consejo a mi gran amigo Juan Manuel Guillén. Lo que él mencionó es que ya si Cusco no quiere que se haga angostura, ¿se podría utilizar Cibayo como una alternativa para Majesiguas? O sea, ¿vamos a depender de lo que quiera Cusco? Yo le digo al señor presidente, no. En Arequipa se hacen las cosas que los arequipeños necesitamos y deseamos y lo hacemos en el marco de la ley. No lo que quieren nuestros vecinos. Creo que ahí se equivoca el presidente regional. Respecto al anuncio del ministro de Energía que el gasoducto no llegará a Arequipa, Juan Carlos Segura señaló que es responsabilidad del gobierno y que al parecer el presidente Yantumala le estaría dando las espaldas a Arequipa. Por ello prefirió no llegar a su aniversario. Según el congresista, el presidente tiene mucho por explicar. Absolutamente lamentable. Y también esa es una batalla que a diferencia de otras personas yo no la doy por perdida. Es una batalla que tenemos que ganar. El gasoducto surandino tiene que ser una realidad igual que la petroquímica. Lo que pasa es que tenemos un presidente que le está fallando al sur del Perú, le está fallando a Arequipa. Tal vez por eso no es acá. Tal vez por eso hoy día decidió ir a Huánuco porque tiene cuentas que rendir a Arequipa. Le está fallando a Arequipa ese gobierno. Tenemos un año donde no se ha avanzado absolutamente nada. Ni en Majes ni en el gasoducto. ¿A qué atribuiría de que el presidente ha borteado la cara a otras regiones? Bueno, probablemente porque no tiene cara para darnos acá. Ha pasado un año, no ha avanzado absolutamente nada. Majes iguas y del gasoducto se ha perdido un año. Entonces ahí hay responsables de absoluta ineficiencia de ese gobierno. ¿Y por qué es la petroquímica? Igual, no podemos hablar de petroquímica si no hay gas primero. Y para que haya gas tiene que haber gasoducto. Y en este gobierno, marchas y contramarchas, ineficiencias, falta de decisión, falta de liderazgo, falta de autoridad, realmente con problemas. Para el parlamentario, los proyectos que necesita la región Arequipa deben conseguirse a través de gestiones y respetando la ley. No es necesario buscar enfrentamientos con las demás regiones. Sin embargo, Majes iguas 2 y el gasoducto surandino fueron promesas efectuadas por el presidente de Antumala y que tras un año de gobierno aún no se han cumplido. ¡Gracias!